Vamos a volver en vivo a la Feria del Libro porque hoy es el último día y faltan pocos minutos para que abran las puertas. Alejandro Puertas está allí, Ale. ¿Qué tal Patricia? Así es, faltan ¿cuánto? Menos de media hora, a las 14 horas. Y uno que ama los libros, como toda la gente que viene sin dudas a la Feria del Libro cada año, cierta orfandad justamente en una fecha como la de hoy, porque habrá que esperar un año. Pero el año es poco tiempo y la Fundación del Libro estará trabajando ya desde el preciso instante en que termina esta edición, 2010, para lo que será la 2011. Estamos con Carlos Pasos, que es secretario de la Fundación del Libro. Llegó el tiempo de los balances como cada año, ¿verdad? Así es. La realidad es que, bueno, al último día siempre uno empieza mentalmente a recordar y a imaginarse todo lo que ha pasado en estos días. Nosotros tenemos anécdotas invalorables en nuestro stand de la televisión pública, como lo tienen los compañeros también de Radio Nacional. Radio y Televisión Argentina ha estado presente en esta Feria del Libro, por eso la sentimos como propia también. Pero ha habido otros acontecimientos maravillosos que me gustaría que usted, a ver, se los puede repasar en lo que han sido estos 19 días. Bueno, digamos, yendo de acá para atrás, ayer y el sábado fue impresionante el entusiasmo que hubo en el espacio cómic, que fue la primera vez que se armó en la feria. La realidad es que no pensamos que iba a tener esa repercusión, ¿no? Digamos, todo el concurso de disfraz, llamémosle, de los chicos con los personajes de los cómics, un entusiasmo impresionante, toda la gente que vio sacar fotos al lado de ellos. Y también, de cierto modo, llamémosle, taller que hubo de los autores de los cómics, dibujando tiras con el argumento que les daba la gente, ¿no? Sí, Nick se invocó, por ejemplo, 1.200 personas en el auditorio. Nuestro Peter Capusotto también. Adrián Paenza. Son momentos de una feria que es una feria de la diversidad por la cantidad de libros. Y no siempre el malentendido que es una feria de ofertas, ¿no? No, no, ya aquí, aparte, que en la feria se lanzan toda una serie de novedades, que después son los libros que van a estar en el ranking de los bestsellers durante todo el año, ¿no? Se lanzan aquí en la feria. La mayoría de los editores esperan el momento de la feria para hacer el lanzamiento de muchas novedades. Y aparte, los libros que vienen, digamos, del verano, remontando la cuesta, bueno, acá tienen una explosión en las ventas, ¿no? Realmente los expositores están muy contentos, esto también es parte del balance, ¿no? Porque esto es una feria cultural, pero también es una feria comercial. Y los expositores están contentos con las ventas. Han levantado entre un 10 y un 20% respecto del año pasado, ¿no? Carlos Pasos, muchas gracias, ¿eh? Bueno, Carlos Pasos es secretario de la Fundación del Libro. Ya se ponen a trabajar, indudablemente, para lo que será la edición 2011. No terminó todavía la de este año. Dentro de 20 minutos abren las puertas. Será la última oportunidad por este año para visitarla hasta las 22 horas. Muy bien, gracias, Alejandro.